Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del programa de formación de médicos de urgencia de la Universidad San Sebastián y la Clínica Santa María. Soy Ramón Meneses. Nuevamente, en esta oportunidad vamos, como ya se había adelantado, a hablar de un nuevo capítulo de hipertensión en urgencia. En esta oportunidad, enfocándonos específicamente a la hipertensión asintomática en urgencia, con el subtítulo Doctor, siento que me subió la presión, más que nada porque muchas veces vamos a ver síntomas que se atribuyen a la presión arterial y que van a caer englobados en este grupo de hipertensión asintomática. Vamos a ver que esta patología es importante saberla, manejarla, porque es la consulta más frecuente en Estados Unidos luego del embarazo. Tiene una prevalencia aproximadamente de un 26%, aunque en algunos países con mejores control puede ser algo más alto. En mayores de 65 años, más de la mitad la tiene. Por lo tanto, a medida que la población va envejeciendo, vamos a ver que esto va a ser cada vez más frecuente. Solamente el 34% está con la presión arterial controlada. El 55% en los mejores estudios. Por lo tanto, claramente nos van a llegar pacientes descompensados por presión arterial. Se le atribuye la mitad de los accidentes vasculares y enfermedades coronarias y a la vez es el mayor factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, sobre todo pensando que es parcialmente o mejor dicho, modificable y de falla renal. Por lo tanto, es un verdadero problema para la salud pública. Es una enfermedad que puede ser eventualmente grave, o sea, puede llevar a complicaciones muy graves y que por lo tanto tenemos que manejarla y tenemos que tenerle el respeto como tal. Pero que a su vez vamos a ver que en la urgencia, el enfoque que le debemos dar no va a ser tan igual como el enfoque que siempre se nos ha enseñado de la hipertensión ambulatoria. ¿Por qué llega un hipertenso a la urgencia? Vamos a ver que van a haber varias vías, tal como llega cualquier tipo de enfermedad a nuestro servicio de urgencia. También en el caso de la hipertensión van a haber varias vías por las cuales va a llegar. Y esto es porque en todo el mundo, en todos lados hay esta maquinita, el esficumanómetro. ¿Qué implica esto? Que obviamente el hecho de que esté disponible en muchas partes va a hacer que la gente se tome la presión. Y como buen hallazgo, va a aparecer alguien que va a tener la presión arterial independiente de que no tenga absolutamente ninguna patología en ese momento aguda. Por lo tanto, vamos a ver muchos pacientes que van a tener hipertensión por número, pero que en el momento exacto no requieren una intervención obligadamente. Por lo tanto, nos van a llevar pacientes desde una farmacia, desde un control de salud en una plaza, desde control de salud de consultorio que se hace en domiciliario, etc. Y le van a tomar eventualmente la presión y lo vamos a tener luego en la urgencia con la presión elevada. Y a la vez, también, desde otras especialidades médicas, vamos a ver por ejemplo que en un control por un otorrino o en un control oftalmológico, en un control obstétrico o en una extracción dental, por ejemplo. Vamos a encontrar pacientes que van a encontrar la presión alta y nos van a decir bájenle la presión o se van a asustar con el número y le van a decir mejor vaya a la urgencia que ahí le tienen que manejar la presión y después nos vemos nosotros. ¿Y dónde van a llegar? Obviamente, como lo habíamos comentado, van a llegar a la urgencia. Y por lo tanto, nosotros tenemos que saber manejar a estos pacientes. No solamente saber conocer el manejo de las emergencias hipertensivas, que obviamente para todos los médicos de urgencia son entretenidas porque requieren intervención, etc. Sino que también para este paciente que va a llegar acá no va a tener nada y que va a estar así como, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué me mandaron? Bueno, pero tengo la presión alta, por lo tanto algo me tienen que hacer. Y esa es también parte de nuestra expertise. Tenemos que conocer cómo manejar estos pacientes que tienen solamente un número alterado. Y también vamos a tener pacientes que son, entre comillas, sintomáticos. ¿Por qué entre comillas? Porque vamos a encontrar un paciente, como ya se había adelantado en la presentación anterior, que por ejemplo está con dolor, con la cefalea. Y que, obviamente, al estar en un servicio de urgencia o al estar en cualquier tipo de consulta, va a aparecer nuestro amigo el esfigmunmanómetro. Y al aparecer nuestro amigo el esfigmunmanómetro, puede dar la casualidad de que se encuentre la presión alterada. La presión arterial es alterada, por lo tanto, vamos a tener una eventualidad de que van a empezar todos a correr por el servicio de urgencia porque nuestro paciente tiene la presión arterial alterada y que, por lo tanto, puede explosionar la cabeza o puede haber un accidente vascular, un hemorragia cerebral, etc. Y nosotros no estamos haciendo nada por él. Pero vamos a ver que un poco esto no es tan así. ¿Por qué? Vamos a hablar un poco de los síntomas de la presión arterial en la urgencia o en general. Síntomas, entre comillas, de la presión arterial. Varias veces se nos ha dicho que el tinnitus, que la visión borrosa, que el mareo, que el dolor de cabeza, que el epistaxis o que la hemorragia subconjuntiva les tiene que ver con la presión arterial. Y la verdad es que vamos a ver aquí, a través de algunos estudios, algunos ejemplos, de que no es tan así. Y obviamente, cuando alguien tiene estas patologías, tiene un dolor de cabeza o le sangró espontáneamente la nariz o tiene una hemorragia subconjuntival, va a llegar alguien, ya sea de la salud o externo, que le va a decir, tómese la presión. Y o, sorpresa, puede tener la presión arterial elevada, como cualquier persona puede tener la presión arterial elevada. Y por lo tanto, van a atribuirle a esto, a esta presión arterada, la patología que están teniendo y van a requerir un tipo de tratamiento o van a buscar un tipo de tratamiento en específico para la presión arterial. Y la verdad es que hay estudios para varios lados, obviamente, y que evalúan la prevalencia de estos síntomas que se le atribuyen a la presión arterial en pacientes que verdaderamente tengan la presión arterial elevada. Se ha visto que, por ejemplo, este estudio muestra una cierta relación entre la epistaxis y la hipertensión arterial, mientras que hay otros estudios que dicen lo contrario, que la verdad es que, independiente de que haya pacientes hipertensos que tengan epistaxis, no se ve ningún tipo de relación entre estos dos hallazgos, o sea, de que la hipertensión sea mucho más en los pacientes con epistaxis. También, en otros tipos de síntomas, hay algunos estudios que dan cierta relación a la presencia de mareos, por ejemplo, o de cefalea, como síntomas de presión arterial, pero que, nuevamente, en otros estudios se refutan. En estudios 2005, por ejemplo, este estudio que busca varios síntomas relacionados con la presión arterial y que, finalmente, no le encuentra ningún tipo de relación entre estos síntomas y los hallazgos de presión arterial elevada. Incluso, vemos en Chile que hay estudios, por ejemplo, este de 2002, que se evalúa también la presencia de síntomas en pacientes que vienen por cefalea, por epistaxis, por acúfenos, por mareos, por hemorragias subconjunctivales, no encontrando ninguna cosa significativa a favor de que los pacientes hipertensos realicen más de estos eventos. Incluso hay algunos gráficos que muestran ahí que pacientes normotensos son más frecuentes, ciertas patologías, tampoco significativamente en lo estadístico. Entonces, tenemos que tener mucha factura a considerar para revisar estos estudios. Estos estudios son de prevalencia de ciertos síntomas en cierta población que tiene la presión arterial elevada. Pero, la presión arterial es un hallazgo elevado, es un hallazgo común en la urgencia. Se desencadena por ansiedad, por miedo, por dolor, por mala toma de la presión arterial, etc. Por lo tanto, vamos a tener un paciente, por ejemplo, un paciente que veíamos con síntomas tipo cefalea, que obviamente tiene el dolor ahí en el momento, y más encima está con ansiedad y está preocupado, o un paciente que está con mareo, obviamente va a tener cierto grado de ansiedad, de miedo, o un paciente que está sangrando activamente. Por lo tanto, es probable que podamos encontrar una presión arterial un poco más elevada de lo que vamos a encontrar en una población normal, una población que está completamente asintomática. Por lo tanto, el echarle la culpa específicamente a la presión arterial, de que eso desencadena cierto síntoma, o que ese síntoma es específico de la presión arterial, es un poco apresurado. Tomada los 20 minutos luego del ingreso del paciente, la urgencia solamente se relaciona en un 25% con hipertensos crónicos, y esto más que nada va al tema de que si uno toma presiones arteriales en el servicio de urgencia, muchas veces se va a dar cuenta que al paciente solo se le va a ir bajando la presión arterial, solamente con el hecho de llegar a la urgencia y estar un poco más tranquilo dentro del box. Y menos del 1% va a tener una real emergencia hipertensiva como las que se vio en la presentación anterior. Por lo tanto, vamos a ver que es una patología que es frecuente, la hipertensión arterial, por lo tanto, va a ser también un hallazgo frecuente en la urgencia, y que no obligadamente vamos a tener que atribuirle estos síntomas a que la presión arterial esté elevada. Y de hecho, muchas veces se va a caer en error de eso. Recuerdo a algún paciente en servicio público que fue tratado por una cefalea con presión arterial elevada, y que finalmente solamente tiene una cefalea que no se estudió como la cefalea propiamente tal, sino que se enfocaron específicamente en la presión arterial y quedó hospitalizada en una sala de cuidados intensivos, solamente para manejo de la presión arterial, lo cual fue un despropósito completamente. Ahora, también tenemos que considerar que para la toma de presión arterial tenemos varios factores o varios puntos en los cuales puede haber algún tipo de alteración, y que puede llevarnos a tomar mayores conductas las que deberíamos. Tenemos que considerar qué tipo de esfigmanómetro estamos ocupando, si es que estamos ocupando en el mercurio, si es que estamos ocupando en el digital, debido a que uno u otro puede arrojar distintos tipos de hallazgos, por ejemplo, muchas veces los electrónicos pueden arrojar presión arterial un poco más elevada, sobre todo en pacientes que tienen arritmia, y lo mismo los pacientes que están siendo evaluados con esfigmanómetros de mercurio, o esfigmanómetros que requieran la evaluación de algún tipo de profesional, también pueden haber fallas en la toma, ya que no es una situación fácil la toma de presión. Y también en la toma de presión arterial muchas veces no se respetan todos los pasos que hay que seguir en la correcta toma, no los vamos a detallar obviamente en esta oportunidad, pero los pasos de esperar el tiempo correspondiente, de considerar factores del mismo paciente, no sé si fumó hace poco, si tomó café, está tomando algún tipo de medicamento, etc. o el uso adecuado de un buen manguito, etc., no son considerados muchas veces en la urgencia, sino que en la urgencia se toman decisiones de otro tipo, a veces mucho más rápidas, y que por lo tanto no van a tener la misma certeza de un diagnóstico que podamos tener en el ambulatorio. Ahora, ¿qué tenemos que buscar en el paciente? Más que si el paciente tiene una hemorragia subconjuntivada, si está sangrando la nariz, etc., ¿qué síntomas realmente son importantes? y ya los vimos un poco en la presentación anterior, o los vimos más profundidad, mejor dicho. Dolor torácico, por ejemplo, no se nos puede escapar un síndrome coronario, una disección aórtica, síntomas neurológicos severos, convulsiones, alteración del estado mental, etc., que pueden mostrar un accidente vascular o una encefalopatía hipertensiva, anuria, maturia como una falla renal, o dinea en un contexto de un EPA o insuficiencia cardíaca aguda, o también síndrome coronario. Obviamente, acá, como ustedes ven, más que el número, lo que importa es que el paciente no tenga alguna de estas patologías, o sea, da lo mismo si el paciente tiene una presión de 140, 90, entre comillas, si tiene un infarto, o sea, no nos vamos a preocupar de la presión arterial versus preocuparnos del infarto. Lo mismo si es que tenemos un paciente con 220, no tiene nada de esto, no vamos a andar preocupándonos de bajar la presión arterial, independiente de que no tenga nada de esto. Por lo tanto, tenemos que estar en consideración de qué es lo que es realmente importante para el paciente, o sea, síntomas reales, no síntomas que la gente atribuye a, y que muchas veces los mismos personales de salud también atribuye a, y que no tienen ninguna significancia como ya lo vimos anteriormente. Por lo tanto, los síntomas asociados a la hipertensión no indican una alza hipertensiva, tenemos varios factores que pueden hacer de que el paciente que está en la urgencia con síntoma X puede tener la presión arterial elevada, y no obligadamente sea producto de la hipertensión, o sea, ¿qué fue primero? ¿el huevo o la gallina? Los síntomas muchas veces van a desencadenar el alza hipertensiva, y por lo tanto, tratar el alza hipertensiva no es lo que el paciente necesita. Si hay síntomas, deben estudiarse como tal, o sea, si hay una cefalea con hipertensión, no podemos enfocarnos solamente a la presión arterial, sino que tenemos que enfocarnos a por qué el paciente está con cefalea. ¿Será una migraña crónica que no requiere ningún tipo de estudio? ¿Será una cefalea nueva? ¿Será una hemorragia subaracnoidia? ¿Tendrá algún tipo de implicancia esta cefalea? ¿Tendrá algún tipo de implicancia? ¿Este hemorragia subconjuntival será otra cosa? ¿No será una hemorragia subconjuntival, etcétera? No podemos quedarnos solamente con el número de la presión arterial. Y la presión arterial elevada, se puede presentar asintomática, por lo tanto también tenemos que tener en consideración esto para los pacientes que estamos viendo. Muchas veces nuestros pacientes van a dejar de tomar sus medicamentos porque no sienten ninguna cosa. Y nosotros tenemos que estar educando constantemente tanto al personal de salud como a los propios pacientes de que los síntomas no quieren decir de que no tenga la presión arterial elevada, sino que requiere tomarse igual sus medicamentos. Y hay otro punto importante. Muchas veces los medicamentos producen mareos, producen cefalea y varias veces el paciente va a consultar pensando que la presión arterial la tiene mala, entre comillas, y realmente son los medicamentos que le están produciendo cierto tipo de incomodidad. Y también tenemos que ver ahí si es que actualmente se puede derivar o algún tratante en forma apuratoria para que modifique su medicamento. ¿Y ahora qué? ¿Por qué ahora qué? Porque el paciente igual va a llegar a la urgencia. Va a llegar hipertenso, va a llegar sin ningún tipo de síntomas o con alguno de estos síntomas que parecen de hipertensión pero que realmente no lo son. Y tenemos que manejarlo de todas formas. Y para el manejo de la hipertensión asistomática de la urgencia vamos a ver algunos puntos que son importantes tratar y que se han estudiado, se han revisado y que va a ser el núcleo de esta presentación. Por ejemplo, el diagnóstico de hipertensión de la urgencia. ¿Qué tan válido es el diagnóstico de hipertensión de la urgencia? Y para eso aparecen los estudios del ASIP del American College of Emergency Decisions en lo cual en el 2006 fue evaluado la presencia de un hallazgo de hipertensión arterial elevada y en los cuales se trató de correlacionar este hallazgo con la posterior aparición de hipertensión arterial pero obviamente tal, así, diagnosticada en forma ambulatoria con todos los métodos correctos. Se revisaron varios casos reportados por ejemplo, estos dos estudios del 87 que los citan como ejemplo en los cuales se ve la presencia de hipertensión arterial y también la presencia posterior del diagnóstico de hipertensión arterial y se llegan a algunas conclusiones del ASIP. Primera conclusión, con un nivel de recomendación clase B es que si la presencia arterial está persistentemente elevada con una presencia arterial sistólica de más de 140 mmHg o diastólica de más de 90 mmHg el paciente debería ser derivado para un seguimiento por posible hipertensión arterial y un manejo de la presencia arterial específicamente en forma ambulatoria. Por lo tanto, vemos que hay cierta validez de la lectura de la presencia arterial en la urgencia no de una presencia arterial en particular ya que la mayoría, como se ha estudiado también va a lograr disminuir la presión dentro de la urgencia pero si la presencia arterial se mantiene persistentemente alta en un paciente sintomático lo más probable o es altamente probable de que el paciente sea realmente hipertenso y por lo tanto vale la pena que se envíe de todas formas un seguimiento. Y con un nivel de recomendación un poco más bajo con C pacientes con una lectura única de presencia arterial elevada pueden requerir un screen de hipertensión arterial en el ámbito ambulatorio. Por lo tanto, independiente de que no se mantenga persistentemente alterada la presencia arterial la llaco ya de una presencia arterial elevada puede ser lo suficientemente importante como para que nosotros digamos ok, mejor vaya a ver en forma ambulatoria con un cardiólogo o con el tratante que sea para hacer un estudio si es que realmente usted es hipertenso no hay hipertenso y si es que requiere algún tipo de tratamiento para esta patología. Ahora, en particular nos vamos también a enfocar en los exámenes de la urgencia. Se habla de que la hipertensión arterial cuando uno hace el diagnóstico y antes de partir algún tratamiento requiere un estudio de daño de órgano blanco en el ambulatorio. Se realiza un screening con electrocardiograma que va a mostrar si hay isquemia, por ejemplo si hay hipertrofia ventricular radiografía de tórax creatinina, examen de orina, etc. para buscar algún tipo de signo de daño de órgano blanco y el tema con esto es que está enfocado a atención primaria por lo tanto está enfocado a un ambiente ambulatorio y la verdad es que no siempre lo que se enfoca ambulatorio es igual a lo que se enfoca en urgencia. Vamos a ver que muchas veces vamos a encontrar patologías que se tienen que enfocar de manera distinta y esta no es la excepción debido a lo estudiado por el ACEP nuevamente ahora en una revisión realizada el año pasado solamente en los cuales ve qué tipo de intervención de test, de exámenes puede ser válido para la urgencia. En estudios de 2008 de CARES, 2010 de Nachijima evalúa resultados de varios estudios en los cuales se ve la importancia o el cambio de decisiones que se van a lograr a través de la toma de estos exámenes que habíamos comentado antes de una radiografía de tórax, electrocardiograma, etc. Y la verdad es que no se vio gran diferencia se vieron obviamente los pacientes tenían hallazgos de electrocardiograma o tenían hallazgos de radiografía de tórax concordantes con algún eventual daño producto de la hipertensión arterial pero que en el contexto de urgencia no lograron cambiar en absoluto el manejo posterior debido a que estaban completamente asintomáticos y no requerían ser hospitalizados por ejemplo. Lo que sí se vio es que eventualmente el alza de la creatinina o se encontró también pacientes que tenían creatinina no solamente en alza sino que tenían un basal elevado sí se vio que eventualmente podrían requerir algún tipo de cambio en la conducta pero que obviamente no era para todos sino que era para cierto tipo de población. Otro estudio del año 78 que también evaluaba la presencia la importancia de la radiografía de tórax o de electrocardiograma en el estudio de la presión arterial en urgencia y la verdad es que no mostró ningún tipo de de validez como un examen que cambiara el pronóstico de lo que se estaba ya pensando antes del paciente o sea si un paciente llega en falla cardíaca obviamente vamos a saberlo antes por la clínica que por los exámenes. ¿Qué nos dice el ASEP con respecto al screening? En los pacientes en la urgencia con hipertensión asintomática nivel de recomendación C en los pacientes con hipertensión marcada asintomática el screening de rutina para daño de órgano blanco no es necesario por lo tanto andar pidiendo exámenes de más tampoco nos va a ayudar mucho en el manejo del paciente hipertenso asintomático completamente porque no le vamos a encontrar nada nuevo nada que nos sorprenda pero también da una cierta aclaración que en ciertas poblaciones por ejemplo los pacientes con pobres seguimientos como ocurre en pacientes que tienen malas redes sociales o en pacientes por ejemplo de sistema público en los cuales muchas veces la consulta de un nefrólogo o el seguimiento que puedan tener es más pobre el screening para la elevación de la creatinina puede identificar un daño renal que afecta el pronóstico o sea muchas veces vamos a encontrar esta elevación de la creatinina probablemente en un paciente que tenga muy buen seguimiento no vamos a cambiar el pronóstico debido a que en dos días más o tres días más va a ser visto por un nefrólogo pero en un paciente que no tiene ningún tipo de posibilidad de acceder a un nefrólogo pronto o algún seguimiento serio vamos a tener que quizás eventualmente el paciente pueda ser necesario hospitalizarlo para una evaluación más exhaustiva de que produjo la elevación de la creatinina por lo tanto ahí ya entra un poco más en el tema del criterio médico de que paciente uno ve que podrían requerir algún tipo de intervención en particular y dentro de los exámenes de screening la creatinina es la que lograría cierta validez en ese contexto ahora para el tratamiento específico muchas veces vemos que la versión anterior es completamente tratada en la urgencia algo que está yo creo que es de las cosas que más uno trata durante su formación y que uno sigue repitiendo patrones luego al salir a trabajar y que muchas veces uno lo sigue ciegamente se ocupan muchos medicamentos captopil, nefidiprino, furosemilla, nitroglicerina, la betalol, metamisol incluso en algunos casos más creativos combinación de esto y todo para lograr bajar un número en un paciente que está completamente sano conversando no está ni ahí con nada y vamos a ver que esto no es tan necesario y que muchas veces vamos a tener algún tipo de efecto adverso entonces todos una vez que logramos bajar la presión estamos felices todos felicitándonos unos codorol logré bajar la presión con 2 furosemilla con 4 captopil etc pero la verdad es que no nos debería dejar tan contentos el ASEP también el año pasado revisó el tratamiento de la urgencia y no solamente el año pasado sino que también la revisión de 2006 ya la había visto y ve varios estudios en los cuales evalúas la real necesidad de hacer un tratamiento de urgencia de la hipertensión arterial y la verdad es que en pacientes que respondieron solamente a la observación pacientes que fueron tratados o en pacientes que derechamente no respondieron no se vio ningún tipo de variación al corto plazo dentro de su pronóstico y en otros estudios también como este del 67 también se ve que dentro de los primeros tres meses no hubo ningún tipo de cambio significativo en el pronóstico de los pacientes que eran tratados por su hipertensión arterial versus los que no eran tratados en la urgencia esto cambiaba ya más allá de los tres meses por lo tanto lo que nos indica esto más que la necesidad de tratar en la urgencia es la necesidad de un control serio más adelante de que sean capaces de ser tratados con un medicamento apropiado para su condición y por lo tanto su prisión arterial esté controlada antes de tres meses otro estudio más del año 2011 en el cual se revisa la visita a una urgencia dentro de 24 horas de 30 días o los efectos adversos tampoco se vieron grandes cambios entre los tratados y los no tratados por lo tanto le dice lo que nos dice en pacientes con marcada hipertensión arterial reduce la tasa de eventos adversos en la intervención farmacológica con un nivel de recomendación C en pacientes con marcada hipertensión arterial el manejo médico de rutina no es necesario con un nivel también C en ciertas poblaciones nuevamente pacientes que tienen pobre seguimiento el médico de urgencia puede tratar la hipertensión y o iniciar una terapia para controlar a largo plazo esto logrado por consenso eventualmente un paciente que no va a ser visto por alguien que le pueda controlar su prisión arterial uno puede iniciar el tratamiento en la urgencia lo mismo que en el hecho de estudiar la creatinina o no estudiarla y los pacientes con marcada hipertensión arterial deberían ser referidos para un seguimiento esto también es un consenso pero la verdad es que parece bastante lógico considerando que el efecto del etéreo de la hipertensión arterial a más largo plazo es muy importante es un factor de riesgo modificable y que está implicado en muchas de las patologías más graves cardiovasculares y que ya a los tres meses vemos que hay cambios en el pronóstico entre tratar y no tratar por lo tanto necesitamos un cierto seguimiento parece bastante apropiado la recomendación de la EICEP ahora obviamente pasamos del cuadro de los médicos felices bajando la presión a un cuadro que eventualmente podría ser bastante triste y esto porque tal como se habló en la presentación anterior de hipertensión arterial vemos que el cerebro presenta una autorregulación a ciertos flujos sanguíneos cerebrales y a ciertas presiones arteriales cuando un paciente es hipertenso estas presiones arteriales son modificadas a su patología crónica y por lo tanto cualquier alza o cualquier descenso importante de la presión arterial producida hiatrogénicamente puede llevar a que el flujo cerebral sanguíneo baje importantemente debido a la disminución de la presión arterial y que por lo tanto produzca isquemia tanto cerebral por ejemplo en este caso como también puede producir escardiaco y no es algo solamente teórico se ha reportado casos como por ejemplo esta publicación del 87 con hipotensión sintomática inducida por nifeipino después de un tratamiento agudo de la hipertensión arterial o en otros estudios en los cuales se ha visto la presencia de infartos derechamente tanto cerebrales como cardíacos producto de la disminución de la presión arterial en forma brusca por ejemplo este otro con isquemia miocárdica asociada a nifeipino por lo tanto no es una cosa que nosotros podamos estar dándolo solamente porque nos guste hemos visto que se producen muchas complicaciones producto de esto y que el hecho de disminuir solamente por sentirlo bien de bajar un número no es lo suficientemente importante ni lo suficientemente significativo como para que el paciente corra el riesgo de sufrir algún efecto adverso por lo tanto ¿qué hacemos con la presión arterial entonces? calmar al paciente primero el paciente va a llegar referido muchas veces el paciente le van a decir que está con la presión arterial elevada y que se la tienen que bajar si o si es la urgencia a la vez también el mismo paciente sabe que la presión arterial está elevada por lo tanto va a preguntar a cada rato si es que sigue con la presión alta etc por lo tanto hay que calmar al paciente explicarle que la hipertensión existe que la hipertensión es grave pero que en la urgencia en particular no le va a producir ningún cambio a su pronóstico calmar al personal también es importante ya que muchas veces desde el mismo personal viene el tema de la presión arterial muchas veces vemos que desde el CRIAT vienen doctor tiene una presión de 200 etc y si es que no se parte desde la calma al personal muchas veces no sacamos nada con decirle solamente al paciente y esta calma al personal también implica educación del personal debido a que muchas veces vamos a tener que luchar contra paradigmas establecidos previamente y que no tienen ningún sustento en la realidad mejorar eventuales factores desencadenantes es claramente importante o sea si el paciente está con dolor tratar el dolor si el paciente está con ansiedad calmarlo si el paciente está sangrando tener el sangrado son medidas que a largo plazo van o sea a corto plazo van a lograr que el paciente logre disminuir su presión arterial a niveles normales muchas veces o niveles que ya tanto a él como al entorno no le preocupen y con esto vamos a lograr muy buenas intervenciones no es nada que sea caro no ocupamos ningún medicamento calmar a nadie le va a producir ningún tipo de daño no va a tener ningún efecto adverso y vamos a tener una atención mucho más expedida en nuestro paciente por lo tanto que es importante la hipertensión arterial es un hallazgo muy frecuente en la urgencia se deben considerar factores desencadenantes y tratarlo de igual al número y tratarlo puede ser muy peligroso hay que buscar síntomas de compromiso de órgano blanco eso es sumamente importante debido a que independiente de que solamente el 1% pueda ser una real emergencia hipertensiva si puede haber una emergencia hipertensiva detrás y no se nos puede escapar y en caso de tener una sospecha hipertensión arterial crónica derivar muy importante por lo tanto como mensaje final tenemos que disminuir la presión pero no caigamos hasta el suelo no rompamos el piso no vamos a lograr nada con hacer intervenciones en la urgencia la presión arterial debe ser disminuida pero en forma ambulatoria a largo plazo con buenos medicamentos no sacamos nada con bajar la presión por 4 horas y que el paciente luego no se va a seguir controlando en forma ambulatoria así que muchas gracias y esperamos vernos en un nuevo video